Ale Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, se reunió con 1.500 personas, representantes de 632 comités de colonos pertenecientes a las siete delegaciones de la ciudad. El objetivo, atender junto con su gabinete las necesidades más apremiantes de las colonias leonesas. Frente al Consejo de Comité de Colonos, la presidenta municipal solicitó a cada integrante del gabinete presentarse y explicar qué pueden hacer por ellos. Puedes estarlos escuchando absolutamente a todos y si hay algún tema particular, el ARGA los va a estar atendiendo. De aquí no se van ellos hasta que se vaya el último para estarlos atendiendo. Por eso les presenté a cada uno de ellos. Les quiero agradecer a todos por su presencia y los dejo chambeando porque hay mucho trabajo por hacer y aquí se quedan todos los titulares. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y seguir trabajando por León porque nos lo merecen. Además, aprovechó la explicación de la directora del DIF, Liza Esparza, y el director de salud, Juan Bustamante, para invitar a la ciudadanía a conocer y beneficiarse de algunos de los programas que se implementan en ambas instituciones para apoyar a personas vulnerables a mejorar su calidad de vida. De igual forma, Ale Gutiérrez solicitó a representantes de comités de colonos sumar voluntades en la próxima temporada invernal para lograr que ninguna persona pase frío, por lo que pidieron trabajar de la mano con el gobierno municipal para entregar ropa y cobijas a quienes más lo necesitan. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.